Hola afición Santista, sean bienvenidos a este nuevo video, antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos, y si vienes en busca del en vivo, abajo en la descripción te estaré dejando un enlace donde puedes ir a verlo siguiendo las instrucciones. Santos contra Atlético de San Luis, horario y donde ver en vivo el partido del repechaje. Este sábado arrancará la actividad en el repechaje de la apertura 2021 de la Liga MX, donde Santos Laguna recibirá al Atlético de San Luis en busca de uno de los cuatro boletos que ponibles para los cuartos de final. Santos llega como favorito a este encuentro, pues terminaron el semestre en el quinto lugar de la tabla general con 24 puntos y recibirá en el TCM Corona al conjunto potosino. En caso de consumar el triunfo se enfrentará a Tigres en los cuartos de final, contra Atlético de San Luis, horario y donde ver en vivo. El partido se disputará este sábado 20 de noviembre del 2021 y dará inicio a las 19 en punto horas del centro de México, y se disputará en territorio Santos Modelo. Y este gran partidazo de cuartos de final lo podrás disfrutar a través de los canales de TUDN y TV Azteca, como también lo podrás seguir en el detalle de minuto a minuto en Marca Claro. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar allá abajo si apoyas al Santos Laguna.